Parte del oficialismo se sumó a las palabras de la senadora Isabel Allende, quien invitó al Partido Comunista a reflexionar respecto a la postura que mantiene sobre Venezuela. Macarena Román está aquí para contarnos más detalles sobre estas reacciones, porque claramente la voz de la senadora Isabel Allende en cuanto hija de Salvador Allende, y además por sí misma es una senadora de larga trayectoria, ella dijo claramente que Venezuela era una dictadura, que Maduro era un dictador, y que le sorprendía un poco la manera en que el Partido Comunista lo había abordado, pero que esperaba que finalmente pudieran reflexionar y cambiar la postura. Bueno, me imagino las réplicas que trajo. Bienvenida Maca. Gracias Mati. Claro, réplicas tanto en la oposición como en el oficialismo. En la oposición, por supuesto, destacaron las palabras de la senadora Isabel Allende, que tú bien lo decías, o sea, es hija del expresidente Salvador Allende, pero además es una senadora y política que tiene su trayectoria años en la política, y también una socióloga importante. Entonces son distintos aristas que se encuentran en una sola parlamentaria, y que fue ella quien llama entonces a través de nuestras pantallas de CNN Prime a reflexionar al Partido Comunista y que dice que la postura está equivocada. En el fondo les da el espacio para que puedan reaccionar, decía ella, en torno a lo que está pasando con el régimen de Nicolás Maduro, porque si bien en algún momento se podían compartir ciertos puntos, y ya ha pasado casi un mes de las elecciones de Venezuela, donde todavía no se muestran las actas de estos sufragios, y donde Nicolás Maduro se ha autoproclamado como el ganador de estas elecciones. De hecho, algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y también integrantes de la oposición iban un paso más allá. Y aparte de valorar las palabras de la senadora Allende, también decían que el gobierno del presidente Gabriel Boric debería reconocer a Edmundo González como quien fue el ganador de estas elecciones. Algo que el presidente Gabriel Boric no ha hecho en estas tres semanas desde que pasaron estos sufragios, pero que sabemos también ha descartado la posibilidad de reconocer a Nicolás Maduro como el triunfador de estos sufragios. Son elecciones que continúan generando, por supuesto, repercusiones en lo internacional y también en la política nacional, sin ir más lejos, nuevamente. Se pone sobre la agenda mediática la postura que ha tenido el Partido Comunista frente a lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro y nada menos que la senadora Allende es quien los invita a reflexionar. Pasemos a ver estas declaraciones donde además la senadora habla de fraude y también dice que, como tú decías, Mati, lo que hizo Nicolás Maduro se trata de una dictadura y que él está siendo un dictador en su país. Escuchemos a la senadora. Es un gobierno autoritario, dictadura, con todas sus letras. Y madura un dictador, por ejemplo, evidentemente. Claro, y creo que evidentemente no es comparable. El socialismo que pretendía llegar mi padre no tiene ninguna relación con lo que se ha implantado en Venezuela. Yo creo que es una posición, a mi juicio, equivocada y que ojalá la invitación sería reflexionar. ¿Usted invitaría al PC a reflexionar? Yo me invitaría al PC a reflexionar. Me han aparecido de repente señales muy críticas al gobierno que a mí me cuesta asumirla. Yo entiendo que uno puede no siempre estar totalmente de acuerdo con lo que manifiesta o expresa un gobierno, pero es nuestro gobierno, el gobierno que uno se comprometió. Yo creo que las críticas a veces deben hacerse más en ciertos niveles o en ciertas formas y no a lo mejor tan públicamente. Bueno, ahí escuchábamos entonces las declaraciones, declaraciones que fueron contestadas en cierta medida por la secretaria general del Partido Comunista. Le preguntamos, le dijimos las declaraciones de Isabel Allende y ella decía que primero hablaba sobre la unidad del pacto, del oficialismo, que la unidad continúa. Es decir, como sea, responde. Como sea, le decíamos. Pero ¿qué opina respecto a este llamado a la reflexión por parte de la senadora Isabel Allende al Partido Comunista? Y ellos decían que esos temas se van a hablar en los canales, donde se deben hablar, en los espacios oficiales, y no si va a ser a través de la prensa, a pesar de que hay integrantes del Partido Comunista que han dado a conocer su parecer a través de la propia prensa. De hecho, si bien más lejos, Mati, estaba revisando mientras armábamos, por supuesto, el informe. El diputado Boris Barrera, a través de la sesión especial de la Cámara de Diputados, habló sobre la tranquilidad en que se desarrollaron estas elecciones, casi que validando los resultados. Lorena Pizarro, la diputada del Partido Comunista, cuando se le preguntaba por una eventual dictadura en Venezuela, ella decía que era incomparable hablar de dictadura frente a lo que ella sabía y conocía como dictadura, comparándola, por supuesto, con lo que pasó aquí en nuestro país. Entonces, son situaciones que han ido matizando, de alguna forma, la postura del Partido Comunista, que ellos dicen, nosotros nos sumamos a lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric, pero sabemos también que hay una diferencia, por mucho que ellos digan que se ponen detrás de las palabras del mandatario. De hecho, el propio mandatario ha aludido y ha vinculado lo que está pasando en Venezuela a un presunto fraude. Él ha dicho, es muy probable que lo que pasó el 28 de julio era con el objetivo de hacer un fraude electoral, y eso el Partido Comunista se distancia. Lo dijo el Centro Cárter, que fue reconocido, fue invitado por Nicolás Maduro, y cuando no le gustó el informe ya no lo reconoce. Lo mismo con los veedores de Naciones Unidas. Bueno, no hay mucho más que decir al respecto, solo que Lautaro Carmona sigue sumando problemas al partido, porque, bueno, primero habló de las condiciones carcelarias en las que está Daniel Jado y dijo que él había hablado con el subsecretario de Justicia, poniéndolo en problemas también al subsecretario de Justicia, porque no tiene por qué hablar con el subsecretario de Justicia para hablar de condiciones carcelarias, o sea, bajo ningún aspecto y con nadie, porque es precisamente ir en contra de los privilegios y saltarse las reglas. Y lo segundo es que también, y todo esto en declaraciones en Radio Nuevo Mundo, que tiene todos los domingos, también lo que señaló fue que se podía, en el caso de que en las próximas elecciones municipales, si había candidatos que estaban mejor aspectados y que no estaban dentro del pacto, se pudieran apoyar. Y eso hoy día también en esta reunión que tú mencionabas fue abordado. De hecho, la reunión se convoca luego de estas palabras que generaron una especie de tensión dentro del oficialismo más la democracia cristiana, porque por supuesto hacía de alguna forma desvanecerse o romperse el pacto contigo Chile mejor que tenía como primera, como principales integrantes, obviamente al Partido Comunista, los ocho partidos oficialistas más la democracia cristiana. Así que es un capítulo más donde se ve entre dichos el Partido Comunista y que se le vuelve a preguntar a la secretaria general de dicho partido y finalmente lo que te decía, de alguna forma trata de eludir estas preguntas, pero finalmente da a entender que todo está bien, que no hay una tensión y que por mucho que ellos quizás tengan una postura respecto a lo que pasa en Venezuela, ellos comparten lo dicho por el presidente Gabriel Boric. Escuchemos a la secretaria general del Partido Comunista. Nosotros lo hemos señalado persistentemente, si hay debates que tengamos que hacer con los partidos aliados, esos debates los vamos a hacer donde corresponde. Nos parece que hoy día la señal más importante es que está absolutamente ratificada la unidad del mundo progresista en función de poder llevar el buen vivir a los territorios, de poder garantizar gobernabilidad, estabilidad, certeza y poner al centro las preocupaciones que tienen los chilenos y las chilenas. Esas preocupaciones son seguridad, educación, salud, garantía de derechos, temas habitacionales, etc. Y esa es la agenda principal y en esa agenda estamos absolutamente convocados todos los partidos. Mati, ahí al contrapreguntarle a Bárbara Figueroa, la verdad es que ella insiste en que se va a hablar por donde se tenga que hablar este tema, pero que ellos no lo van a hacer de manera pública. Por supuesto que también sabemos que cualquier palabra que digan de más o cualquier palabra de menos podría generar otra tensión entre el PC y el gobierno, las cuales ya se han dado concurrentemente y han provocado, por supuesto, una crisis dentro del oficialismo. Quien sí quiso hablar de este tema fue la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que ellos insistían en que lo que estaba pasando en Venezuela no era normal, que se estaban violando los derechos humanos, decía Constanza Martínez, y también a lo que se suma Alberto Undurraga, el diputado y presidente de la democracia cristiana, dijo que ellos ya habían advertido que después de las elecciones en Venezuela había un antes y un después con la relación entre, obviamente, el oficialismo mal ADC y el Partido Comunista, que ellos por lo menos se separan de la postura que ha mantenido el PC y que, de hecho, lo que se había advertido también es que de aquí en adelante iban a tener que analizar si en futuro iban a volver a hacer pacto o al menos a llegar a acuerdos eleccionarios considerando también las posturas diferentes que tienen en principios, principios como la democracia, principios como que es una dictadura donde ha habido grandes diferencias, especialmente ahora que pasó lo de Venezuela. Escuchemos a algunos integrantes del oficialismo que hablaron sobre este tema y que muestran su distancia con la posición que ha mantenido el Partido Comunista. Hemos tenido una postura clara desde el primer día, un total respaldo a la posición que ha tenido el presidente y el gobierno de Chile, de mencionar con toda claridad de que acá hay un gobierno autoritario que además no ha expresado con transparencia y que además ha estado violando derechos humanos en el último tiempo con un alza de la violencia también en varios de estos lugares y por lo tanto nuestra preocupación en poder seguir dando este debate con altura de mira. Desde el primer día que lo compartimos, Venezuela es una dictadura, los poderes del Estado no están debidamente separados, se hizo una elección a todas luces fraudulentas. Nosotros hemos dicho desde el primer día que hay un antes y un después en la relación con el PC dado esta postura que han tenido respecto a Venezuela. Uno no puede ser demócrata lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado estar a favor de la dictadura y el domingo descansar. Hay que ser demócrata todos los días y eso que dice la senadora Allende respecto a un partido en particular vale para todos. La senadora Allende tiene toda la razón, lo he dicho muchas veces. Lo que ocurre en Venezuela es una dictadura. Nicolás Maduro es un dictador que está además reprimiendo a su pueblo y acaba de cometer un fraude electoral. Hay que decirlo con todas sus letras. El PC debe reflexionar y cambiar su postura que representa hoy día un error histórico. En conclusión, Mati, en general las palabras de la senadora Allende en el mundo oficialista han causado apoyo que obviamente se suman a los dichos que tuvo frente al régimen de Nicolás Maduro. Quienes se distancian, como es de costumbre ya en este último tiempo, es el Partido Comunista, quien insistieron que iban a hablar por los canales oficiales si es que había que hablar algo, pero no quisieron referirse puntualmente a este llamado, a la reflexión que hizo la senadora, quien es socióloga y también hija del expresidente Salvador Allende. Bien, Macarena, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas una buena tarde. Gracias.